Aquí estamos para servirles, la cual para divertirse de salud, también para los amigos que nos acompañan de aquí de las varas, también para la gente de las varas, para nuestros amigos también de la pata, la remacia que nuevamente aquí nos estamos encontrando, hace poco ya estuvimos en aquel lado de Cerro Blanco, compadre, un lleno tremendo. ¡Gracias! Porque el amor agarra bien parejo al pobre, al rico, al joven y al viejo. ¡Gracias! 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 por la murkiganga internacionalmente por parte de la yuki cuenten conmigo para todo lo que sea su voluntad no hay hay tampa que lo vean es ángel de aquí de Sacualpan en los lomos en los lomos del toro el mezcal de la familia Morales ya está listo mira, mira, intento hacer las manitas así no, 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 no ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aiminado! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!